Señores, y en las noticias que han acaparado todo el mundo y el país está que un querido regidor de Higüey admite que se busca lo suyo. León de Torres Jiménez Choli, cariñosamente Choli, admitió que los políticos llegan a una posición, usan sus cargos para buscar dinero. Sin embargo, el regidor denunció que esas declaraciones fueron editadas y que las mismas fueron dadas para orientar a la población sobre unos permisos de uso de suelo que estaban siendo otorgados de manera irregular. El regidor explicó que los lineamientos de su partido, la Fuerza Nacional Progresista, le prohíben una conducta indecorosa de esa magnitud. Vamos a ver lo que el querido Choli dejó dicho. Todo el mundo sabe que yo no soy el padre de la patria, ni que soy la madre Teresa de Cancuta. Todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición, si puede buscarse un par de pesos con esa posición, se lo va a buscar. ¿Y cuál es el problema? Eso no es escondido. Pero yo lo que quiero que uno me diga y me diga, Choli, ¿pero qué es lo que tú estás diciendo? Lo sencillo. Ramón, tú me solicitas a mí que tú haces una bomba de combustible o, vamos a sacarte cuánto tú pagas de arbitrio, tú pagas de arbitrio 150 pesos. ¿De quién son esos arbitrios? Del pueblo. Del pueblo. Ahora, tú te vas a ganar en la acción de esa bomba, tú te vas a ganar a presente y futuro 100 millones de pesos. Y tú decides, decime, mira, ayúdame con esto, háblame con los regidores, de lo mío, yo te voy a dar 5 millones de pesos. Ay, yo te voy a decir que no. Dígame uno, dígame uno, regidor, legislador, que le digan, te voy a regalar 5 millones de pesos, que le diga que no. Ay, Dios mío. Todo bucón, eh. ¡Ladrón! Es lo que dijo la verdad ahí. Ladrón, inmediatamente, tiene que haber una vuelta, que saquen a ese hombre de una vez, inmediatamente, la regiduría que le entreguen. Está mal eso que él dijo. Pero hay un dato que él especificó ahí. Escúchame, sí. Es verdad lo que dicen los políticos, si le ponen en la mesa. Claro, claro. Claro, pero como él lo dijo y que lo ha recibido, ¿tienen que quitarlo de una vez? ¿Y quién lo va a quitar? No, una ley, el presidente de la república. Está cogiendo dinero. Quítese el loco de ahí. Es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón. Hay un merengue así, búscalo. Hay un detalle. Hay un detalle. El dinero mal habido de los políticos no pasa por facturaciones ni por pruebas. Se entrega en efectivo. Pero tú crees que esas son condiciones, estás diciéndole a una televisión. Tú piensas eso. Tirando para la gente a los compañeros políticos también. Hace rato que él ha metido la mano. Es un ladrón. Es un ladrón. Es un ladrón. Señores. Estoy listo. Yo a veces me levanto y le pido, Señor, ayúdame en este día que no haya algo sorprendente. Porque aquí cuando viene a ver hasta una nave están haciendo. Aquí no se sabe. El mundo se va a acabar por República Dominicana. Va a comenzar a acabarse por aquí. Y termina aquí también, por la otra esquina. Porque aquí se ve. Ese Señor tenía que decir eso. Ay, inmediatamente la Fuerza Nacional Progresista. ¿Qué es eso? Ay. 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 Es de los vinchos. Es de los vinchos. Ya sabemos. Ah, no. Ya sabemos que esa cosa. Qué orientado que está. Él está haciendo su trabajo. Ah, no porque. Él está haciendo su trabajo. Para eso es porque fue a... Señores, vamos a poner los números. Ay, dame el favor, Flavio. No puede levantar el brazo la vacuna. 8-0-9-7-25-0-5-0-5. Yo quiero que la población me diga a mí si eso está mal. ¿Está bien lo que está diciendo? Que si le dan 5 millones y lo coge. ¿Está bien o está mal eso? Bueno, usted lo coge. No, vamos a decir que no. 8-0-9-7-25-0-5. Hay que meterlo preso. Hay un detalle. Muchos que quieran salir, ¿verdad? A iroso. Van a decir que no, que no lo cogen. Pero la verdad es, señores, que con lo que se gasta en una campaña en la República Dominicana es imposible que usted entienda que un político lo vaya a hacer bien. Porque cuando un diputado gasta 20 o 25 millones de pesos para ser diputado y tú le sumas el sueldo entero en los cuatro años y no llega a los 20 millones, entonces está perdiendo. Póngame tu Twitter de ahí, de la alcalde de Higüey. Rafael Barón Duloc. Lamentamos mucho las inconductas y los ataques cantajistas que han exhibido algunos regidores del Ayuntamiento de Higüey. Un espectáculo de mal gusto que lo único que está demostrando es que debemos depurar más a nuestra clase política. Así que estoy muy de acuerdo con Rafael Barón Duloc. Claro. Parece un cíntico nuevo. Sí. Ese nombre es como... El apellido de Higüey. Duloc y Duloc. Duloc es un apellido de Higüey. Soy apellido de Higüey. Sí. La Junta Central es un apellido de Higüey. Oye, por ver acá. La Junta Central es un apellido de Higüey. Duloc. Ese apellido de Higüey de Higüey. Duloc. Aunque sea un que sea dominicano. Pero la cosa es el teano, puede ser francés también, porque... ¿Y de dónde viene la teana? ¡Un aportes! ¡Uy, tú te quiero comer! ¿Y tú quieras ponerme ahora que... Que... Bueno, yo no estoy diciendo que el Higüey. Un apellido de Higüey. Es un apellido de Higüey. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Deben de darle. Vergüenza ajena. Debe de darle. Tiene ese señor. Tiene ese señor... Está dormido. El síndico. Es hecho. Un sinvergüenza. Vamos a ver qué es lo que dice. Yo soy el regidor del municipio de Higüey. He visto en las redes sociales que han editado unas declaraciones que nosotros hacíamos a los fines de orientar la población con relación a unos permisos de suelo que se le ha dado a la compañía CEPEN de manera irregular. Y en la explicación de lo que sucede en el ayuntamiento de Higüey y habiendo denunciado día antes que de la única manera que podían pasar esos permisos era si compraban el consejo de regidores o el alcalde, hemos decidido decirle al país que en modo alguno este sería nuestro comportamiento. Simplemente de manera llana y quizás podemos decir que no fue la mejor forma, pero sí queremos decirle a todo el país que tenemos 49 años de edad, tengo 22 años casado con mi esposa y si hay un acto indecoroso, siquiera con una novia, que me lo tiren al aire, porque nuestra conducta ha sido intachable. Es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón, un ladrón. Ay, Toli. Bueno, Roca Roca, que me busca ese merengue, es un ladrón de los tiempos de 80 años. Este está con ellos. Ah. Raffelito está con ellos. Pero Raffelito, ¿y entonces? Raffelito. Señora, pero es que esto no puede estar sucediendo. Esa es otra cosa. Usted tiene que conocer el político de ahora en adelante. Vamos a depurar, como dijo Edu Luke, vamos a depurar a los políticos. Pues no vamos a quedar sin políticos. Yo, pues, somos elegidores. No vamos a quedar sin políticos. Ahora, me gustó mucho la postura que tuvo hoy el senador Frankie Romero. ¿Qué dijo? En una sesión en vivo, que lo vi yo ahorita, va a salir en todos los medios, pero aquí vamos a dar la primicia. Dijo el senador que los ministros de este gobierno le dicen que sí al presidente y cuando el presidente se va, le sacan la lengua. Dijo. Porque aquí, en vivo, en la sesión del senador el día de hoy, porque lo ponen a prometer obras y no lo cumplen. Y dijo que él tiene en su peso 83 mil votos de la provincia de Duarte. Y aquí hay dos llamados a huelga. Pues suelta y falpo ya, suspendió la de ellos. ¿Supendió? Sí. ¿Por qué? Entonces, tú sabes, entonces él dice que le dieron un plazo de 21 días y vinieron los ministros y prometieron y dijeron que iban a resolver y lo hicieron quedar mal. Y el que viene a pedir votos en cuatro años, que no son los ministros, es Franklin. Entonces, el que busca votos es el que queda mal. Y el presidente está quedando mal por culpa de ellos. Dijo que los ministros no están haciendo su trabajo. Lo dijo, búsquelo, que yo no hablo acá allá. Lo dijo Franklin Romero en la sesión en vivo hoy en el Senado. Señor, es verdad, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Está fuerte la cosa. Busca la transmisión en el momento 57.22 segundos, que yo no hablo acá allá. Mándela a poner producción. Póngalo. Saludos. Saludos. Buenas tardes. La familia musical. Ahí está la familia musical. Un saludo para quien? Mi mamá. ¿Cómo llama tu mamá? Dure María. ¿Cómo? Saludos para Lourdes. Para quien más? Para Lourdes, para quien más. Para Lourdes, para quien más. Para que tú te llegara. Para cuerdas mías, pero estamos en Nueva York. Se fue hoy. Y Guaidito, Seis. Y Guaidito, Seis. Ese es el sobrino de mi familia, Guaidito, Seis. Es mío, es mío. Nosotros apoyando siempre, Guaidito. Siempre, siempre, Guaidito. Y salud de papá. Y también. Salud el papá de Guaidito, no sé quién es, pero tú me etiqueta en Instagram y te subo. Ya, lo suben. Señores, toda vergüenza estos legisladores que nosotros hemos, en parte, Frankie Romero tiene razón. Tiene sus razones. Claro, si vienen y prometen y no hacen nada. Y no hacen nada. Hablan y hablan, no hacen nada. Con lo que ellos, bla, bla, bla. Entonces, tienen que venir a resolver. Porque cuando uno se tira a la calle a buscar los votos, entonces la gente les recuerda a eso, pero fulano. Sí, la gente no olvida, señores. La gente del barrio no olvida, eh. Pero fulano. No olvida, señores. Fulano, me prometiste esto. ¿Qué pasó? Que no vino, dime. Entonces, debemos mejorar esa parte. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.